La Contrahistoria Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva En 1688 fue derrocado Jacobo II Estuardo, el último rey católico de Inglaterra y Escocia. Fue víctima de una conjura ordida por el Parlamento, con la inestimable y fundamental ayuda de Guillermo de Orange, un príncipe neerlandés que ambicionaba la corona inglesa, porque estaba casado con María Estuardo, la hija de Jacobo. En principio se trató de un simple golpe de Estado, pero como alumbró una nueva legitimidad, pronto empezaron a referirse a este acontecimiento como Revolución Gloriosa, un episodio glosado miles de veces en la historia de Inglaterra y Escocia como punto de partida de la Gran Bretaña actual. Lo cierto es que esta revolución tuvo algo de fortuito y bastante de inesperado. Jacobo II había accedido al trono solo tres años antes, en 1685, tras la muerte de su hermano Carlos. Unos años antes el nuevo monarca se había convertido al catolicismo, renegando de la iglesia de Inglaterra, lo que ocasionó un pequeño escándalo, pero la cosa no fue a mayores. El rey tenía un gran apoyo popular y muchos aliados en el parlamento. Pero una vez había llegado al trono, suspendió las reuniones parlamentarias, tanto en Escocia como en Inglaterra, y empezó a gobernar por decreto. Eso lo podían llegar a tolerar. Jacobo II tenía ya cierta edad, y María, su hija y heredera, había sido criada en el protestantismo, por lo que no estaba bajo ningún concepto. La nobleza reformada a pasar era por el nacimiento de su último hijo, su hijo Jacobo Francisco, fruto de su segundo matrimonio con una princesa italiana. Esto desplazaba a María como legítima heredera y creaba un conflicto dinástico. Y lo más preocupante de todo, ocasionaba o ocasionaría en el futuro que el siguiente rey fuese también católico, lo que revertiría la reforma efectuada siglo y medio antes por Enrique VIII. El temor a que eso llegase a suceder convenció a muchos parlamentarios de dar un golpe de estado y destronar a Jacobo. Pero no querían cometer el error de 1642, que en aquel entonces se veía muy cerca. Aquello había culminado con la ejecución de Carlos I, y había traído la dictadura de Oliver Cromwell y muchos años de inestabilidad. Necesitaban un rey de repuesto cuanto antes. Y claro, ¿quién mejor que Guillermo de Orange? Esta Tudor de las Provincias Unidas, con credenciales nobiliarias, era príncipe y estaba además casado con la hija de Jacobo. En aquel momento, Luis XIV de Francia se encontraba listo para atacar a Holanda, con quien se encontraba en guerra. Para Guillermo era una oportunidad dorada de atraerse a un aliado y poder contar con sus valiosos recursos. En noviembre de 1688, el de Orange desembarcó con un ejército holandés en un pequeño pueblo de la costa de Cornuayers y se dirigió a Londres con él. Por el camino se le unió la parte del ejército inglés que se había apuntado al golpe. Luis XIV ofreció ayuda a Jacobo, pero la rechazó en la creencia de que con sus fieles le bastaría para repeler a los invasores. Nada de eso sucedió. Sus hombres le abandonaron y fue incluso apresado por los holandeses, que le permitieron exiliarse en Francia, donde moriría unos años después. El golpe fue bastante rápido. A finales de ese año, la facción reformada del parlamento ya se había hecho con el poder y ofreció la corona a Guillermo y a María, que habrían de compartirla. Tanto Jacobo como su hijo Jacobo Francisco no se resignaron. Siguieron reclamando durante muchísimo tiempo, durante décadas, el trono inglés y dieron origen a un movimiento, el de los Jacobitas, que pretendía devolver la corona a los Estuardo. Durante el siglo XVIII fueron muy activos los Jacobitas, especialmente en Escocia. En Inglaterra nunca más volvió a reinar un católico y la historia se precipitó. La ley de tolerancia de 1688 concedió la libertad de culto a los protestantes que no formaban parte de la iglesia de Inglaterra. Pero las restricciones para los católicos permanecieron en vigor hasta bien entrado el siglo XIX. La revolución puso también fin, definitivamente ya un siglo de disputas políticas, confirmando la primacía del parlamento sobre la corona, un principio establecido en la Declaración de Derechos del año 1689. Para conocer más a fondo la Revolución Gloriosa, que como veis es un tema muy interesante, visita hoy la Contrahistoria de Lonella Carrasco, que los contrascuchas conocen bien porque nos ha acompañado en otros episodios, siempre sobre historia de Inglaterra, que es su especialidad. Y como complemento, tenemos hoy también Alberto Garín, cuya sabiduría es casi infinita y que con su sola presencia ennoblece este programa. Somos un día más en la Contrahistoria, tres personas. El otro día, la semana pasada, estábamos aquí con León Gómez Rivas. Lo único que León Gómez Rivas estaba de cuerpo presente aquí en el estudio y esta vez tenemos a Lonella Carrasco, una vieja amiga de la Contra, de la Contrahistoria. Ha estado en varias. Nos ha hecho unas cuantas contrahistorias sobre historia de Inglaterra, todas una auténtica delicia. La última antes de este verano, que hablamos sobre Cromwell. Lo tenéis en el archivo, Cromwell y la República. Lo hicimos, os voy a dar hasta la fecha porque lo tengo abierto, el día 25 de junio de este año. Y sirve un poco de capítulo anterior y de necesaria escucha, si queremos entender lo que pasó después todavía no en el Reino Unido, simplemente en el reino de Inglaterra y Escocia. No se había quedado configurado como tal, lo haría poco después, a partir del Acta de Unificación ya en el siglo XVIII. Y estamos, hoy vamos a abordar un periodo de la historia de Inglaterra y Escocia fundamental, que es el de la Revolución Gloriosa, que sucedió al destronamiento del rey Jacobo II. Después de la introducción que os he hecho, más o menos nos hemos metido todos en harina y sabemos dónde estamos. Así que pasó directamente a presentar a los invitados. Los conocéis a ambos, pero me gusta siempre saludarles con lo que ellos se merecen, ponerles la alfombra roja, una alfombra roja auditiva. Muy buenas, Lorena, ¿cómo estás? Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy bien, estoy muy bien. ¿Y vosotros qué tal? Pues aquí estamos, aquí en Madrid. Sabemos con mejor tiempo que tú en Inglaterra, eso indiscutiblemente, porque hace un día de estos de principios de otoño, que es una delicia, con sol y demás. Aunque a Garín eso no le gusta mucho, a Garín le gusta el frío, ya sabes, es un poco anordial. Bueno, pero eso es lo que provoca vivir en un sitio austero como el que yo vivo. ¿En un sitio, yo también vivo en un sitio austero? ¿O acaso no es austero esto? No, 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 esto es un lugar de perdición. Esto es un sitio austero hecho en madera, al estilo antiguo, un edificio, un edificio, bueno, yo se lo digo algunas veces a los oyentes de Hispanoamérica, mi casa tiene más años que tu país. Y la verdad es que es cierto. Pero bueno, no vamos a hablar de las casas antiguas de Madrid, sino de la revolución gloriosa. Y nos vamos a meter ya mismo en el tema. Después de la introducción, que muchos de vosotros conoceréis esta revolución, porque es, bueno, para la historia del Reino Unido es fundamental, marca es un vierteaguas, marca un antes y un después, y también en buena medida para la historia occidente, porque a partir del siglo XVIII el Reino Unido empieza a tomar mucha importancia. En el siglo XIX se convierte en la potencia hegemónica, y bueno, hoy, aunque ya muy disminuido, sigue siendo un país muy importante. Y este país, el Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, no se puede entender sin los hechos acaecidos entre 1688 y 1689. Bien, antes de nada, y como a fin de cuentas no somos británicos, somos hispanos, creo que lo mejor, Lauren, es que hagamos una pequeña introducción, ¿no? Es decir, ¿qué pasó entre el gobierno de Cromwell y la llegada de Jacobo II? Porque hay algo de, pasan, hay que tenerlo en cuenta, 20 años, y, bueno, la llegada, el destronamiento de Jacobo II pasan 30 años, de hecho, vuelve la monarquía, se reinstaura, y ahí hasta el tema religioso no se acaba ahí, porque Jacobo II era católico, se convirtió, pero vamos, era católico cuando le destronan. Bueno, pues después de la guerra civil, que hubo entre el 1642 y el 1651 con intervalos, y después del gobierno de Cromwell, la monarquía vuelve a ser instaurada de nuevo con Carlos II en 1661. Carlos II era el hijo de Carlos I al que le habían cortado la cabeza, y, bueno, comienza otra vez la monarquía en Inglaterra. Carlos II era protestante, aunque su esposa, Catarina de Braganza, era católica y no tenían hijos. Esto podía suponer un problema de sucesión si morían sin hijos, pero, bueno, como Carlos tenía un hermano que era Jacobo, este podía heredar el trono. El problema llegó cuando Jacobo se convirtió al catolicismo. Oficialmente se convirtió en 1667, perdón, pero ya era católico parece ser desde el 68 o más o menos. Entonces, al convertirse en el catolicismo sí que planteó un problema porque Inglaterra era un país protestante. A pesar de ello, al principio este problema no resultaba demasiado inquietante porque Jacobo era ya un hombre mayor, tenía 50 años, no tenía hijos varones y no parecía que los fuese a tener y sin embargo si tenía dos hijas, María y Ana y Carlos, había hecho educar como protestantes sabiendo de los problemas que la religión podía traer en el futuro. Bueno, Carlos II, una cosa, se había casado con Catarina de Braganza porque una de las intenciones de los ingleses era debilitar a la monarquía española que en aquel momento había tenido un problema muy gordo en 1640 y es que Portugal se le había separado y querían acercarse a Portugal y es como el rey de Inglaterra que es un rey reformado más reformado hace relativamente poco tiempo, apenas un siglo, se casa con una católica. Eso nunca lo hubiera hecho, por ejemplo, un príncipe alemán, pero los monarcas británicos sí se ven en la necesidad de casarse con católicas, en este caso con una portuguesa. Sí, bueno, los reyes ingleses siempre han tenido algún otro tipo de prioridades y efectivamente se casó con ella y gracias a ello aportaron las primeras colonias en la India por el casamiento de Catarina de Braganza. Es de hecho lo que les lleva a la India por primera vez. Eso es. Y les permite además sacar a los holandeses de ahí en buena medida. Los irían sacando ya definitivamente a lo largo del siglo siguiente. Sí. Pues bien, lo que ocurrió con Jacobo es que el problema fue que se convirtió al catolicismo. Sin embargo, antes Jacobo contaba con muy buena fama y entre la corte y el pueblo porque era gran almirante de la armada y había participado en las guerras contra las provincias unidas, en dos de ellas, la del 65 al 67 y entre la de 1672 y 1674. También estuvo a cargo de las operaciones para apagar el Fuego de Londres de 1666 tan famoso. que tenía muy buena fama no solamente entre el pueblo sino también en la corte. El problema fue que se convirtió al catolicismo. Y una pregunta, el tema de que se convirtiese al catolicismo porque aquí nos puede parecer hoy llamativo. Claro, un rey de Inglaterra católico, estamos hablando de siglo y medio después del Acta de Supremacía que había sido promulgada en 1534, había pasado 150 años. ¿Cómo los ingleses de a pie lo toleraron? Esto significa que había una cantidad de población en Inglaterra católica todavía considerable, si no, no lo hubiesen admitido. El catolicismo siempre había estado presente. Es verdad que no había muchos católicos de a pie aparentemente, pero sí que había esa tendencia que se había temido ya antes de la guerra civil por la que los reformistas habían presionado al rey para hacer la mayor reforma y demás. Siempre esa tendencia al catolicismo fue constante y es por eso que en el Parlamento se temía esta influencia del catolicismo y es por eso que en 1673 en el Parlamento se redactara el Acta de Prueba. ¿Y qué es eso del Acta de Prueba? Sí, en este Acta de Prueba lo que se pretendía era que los altos cargos negaran la transubstanciación de la Iglesia Católica y además comulgaron bajo el rito anglicano. Entonces, ante este Acta Jacobo que ya se había convertido creemos que entre el 68 y el 69 se negó a curar este Acta de Prueba y claro, renunció a su puesto de Gran Almirante quedando entonces expuesta a su conversión de manera más o menos oficial. Pero en con todo hereda la corona es decir, no le desposeen del derecho de heredar la corona de su hermano. Bueno, de momento no, lo intentan más adelante. En este mismo año en el 1673 él se casa de nuevo con María de Módena era viudo desde un par de años antes y se vuelve a casar. Aquí llega mayor miedo porque si tiene un niño sí que puede heredar la corona y se puede instaurar una monarquía católica y eso el Parlamento no lo quería. Entonces antes de llegar al trono hay un clima un poco anticatólico o bastante anticatólico se promueve el matrimonio de su hija María que recordemos que había sido educada en el protestantismo se promueve el matrimonio con Guillermo de Orán que era el estatus de las provincias unidas y además era sobrino de Jacobo y además era protestante también. Pero bueno este clima sigue creciendo y se decide que lo mejor es que Jacobo abandone en el país entre 1677 y 1683 entonces es cuando el Parlamento se intenta promover la ley de exclusión de 1679 para que siendo un católico como era Jacobo no pudiera acceder al trono lo que pasa es que esta ley no salió adelante porque los tories del Parlamento apoyaban a Jacobo y recordemos que es que tenía muy buena fama en el pueblo entonces esta ley no pudo salir adelante aunque se intentó promover para que no pudiera acceder adelante Bueno aquí hay que entender porque claro nuestros escuchas pueden preguntarse por qué es tan inquietante que el monarca pueda ser católico o incluso por qué Jacobo puede dejarse llevar hacia el catolicismo sabiendo que su hermano no tiene herederos que él va a recibir el trono y que hacerse católico puede ser un problema hemos de entender que más allá de los problemas de fe que el propio Jacobo pueda tener recordemos que una de las claves de la iglesia anglicana es que la cabeza de la iglesia anglicana es el rey de Inglaterra hasta la actualidad digamos que la papisa de la iglesia anglicana en 2021 es la reina Isabel entonces claro si nos ponemos en la piel de alguien como Jacobo en su tiempo estoy seguro que los problemas de fe que podía tener eran importantes porque ya digo el máximo representante de la iglesia es su hermano a quien conoce y él mismo se está viendo que en el futuro él va a ser representante entonces claro él considera que tiene más allá de sus éxitos políticos que los tiene él se miraba a sí mismo diciendo yo puedo ser el ejemplo moral que pueda poner en mi país entonces indudablemente a pesar de saber los inconvenientes que va a generar en el país y a sí mismo con esta conversión Jacobo no tuvo miedo en decir bueno a pesar de todo tengo que seguir mis creencias y me voy a convertir y esto es muy llamativo porque como estaba diciendo antes antes Fernando pareciera que tras la reforma que había emprendido Enrique VIII los católicos habían desaparecido por completo de Inglaterra pero al contrario la reforma de Enrique VIII hasta hoy es algo que siempre ha generado confusión ya lo comentábamos en una contrahistoria previa pensemos cuando Tony Blair el primer ministro de la Gran Bretaña a finales del siglo XX decide hacerse católico tiene que esperar a dejar el puesto para poder anunciar oficialmente que es católico o sea todavía sigue siendo un problema actual de hecho en el Reino Unido hasta 2015 creo que fue cuando lo cambiaron ningún primer ministro podía ser católico oficialmente otra cosa es que bueno al final ya a partir del siglo XX la religión dejó de tener importancia pero esto si nos vendría a demostrar Lorena que la reforma de Enrique VIII un siglo y medio después estaba a medio de hacer todavía era así implanteable en cualquier otro sitio pero en Inglaterra era normal que se casase con una princesa italiana su madre era francesa también católica es decir que ni mucho menos había echado las raíces que a los reyes de Inglaterra les hubiesen gustado que seguían inmersos en problemas religiosos que en otros lugares de Europa como por ejemplo Francia se habían solucionado casi un siglo antes sí es verdad por eso es posible que toda esta revolución gloriosa que bueno realmente no fue una revolución ni fue gloriosa pero esto les dio la confirmación de que lo habían hecho bien y que lo habían conseguido por fin porque realmente en el siglo y medio de 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 protestantismo no había cuajado como ellos como ellos habían presentado había muchos no solo católicos en el mismo mecanismo había muchos que no estaban de acuerdo con la iglesia anglicana el tema de Inglaterra lo vemos aquí como había sucedido por ejemplo en Holanda donde la presencia de los reyes de España había terminado pues generando una guerra en el norte pero el sur se había mantenido católico es decir que el mismo problema que había en los Países Bajos en cierta medida se podía ver en Inglaterra porque en Inglaterra con un único rey que se había convertido en la cabeza de la propia iglesia es curioso o quizá no tanto claro aquí habría que tendríamos que trasladarnos no físicamente pero sí mentalmente hasta finales del siglo XVII a Inglaterra y tratar de entender qué pasaba por la cabeza de este hombre de Jacobo II cuando mucho antes de llegar al trono decide en 1668 no lo olvidemos es decir él todavía y siendo además un almirante y siendo alguien importante dentro del gobierno inglés está reinando su hermano eso sí decide porque así lo considera convertirse oficialmente al catolicismo y además no ocultarlo así que él entendería que tendría sus propios apoyos que no iba a ser un motivo para que le cortasen la cabeza al día siguiente porque a Carlos I no le cortan la cabeza por una cuestión religiosa sino política sí él tenía él tenía sus apoyos y realmente se veía fuerte por el apoyo de los Tories y porque gozaba de popularidad en el pueblo lo que ya no sé es lo que él moralmente tendría en su cabeza y si tomaría la decisión por sabiéndose seguro o la hubiera tomado de todas bueno quizá tenía no lo sé Alberto quizá el hombre realmente estaba convencido lo hizo a sabiendas de que se le iba a suponer un coste grande ya digo aquí no podemos saber como dice muy bien Lorena que tenía en su cabeza pero sí es cierto que estos monarcas ingleses siempre van a tener esa duda de decir hasta qué punto lo que estoy actuando de la manera correcta es muy llamativo por ejemplo cuando pensamos que el propio Carlos II el hermano de Jacobo que es el que le cede el que le cede el trono se había convertido a catolicismo antes de morir o sea en ese momento final en el que tiene dudas de hacia dónde voy pues bueno por si acaso me acojo a la iglesia católica no vaya a ser que el camino anglicano este que nos impuso el tío tatarabuelo fuera el equivocado y entonces me meto ahí de nuevo tenemos que meternos en la piel de la gente del siglo XVII el problema que para ellos supone la cuestión de la fe de la salvación y por tanto el camino a seguir y que Carlos en último momento tome esa decisión muestra las dudas que hay y el juego inestable que tienen con el parlamento que no quiere ese monarca católico en principio yo creo que no había ningún problema como bien nos ha comentado Lorena porque los miembros anglicanos ya sabéis que el anglicanismo es un protestantismo sui generis es realmente un catolicismo nacional con su misma estructura sus obispos etcétera hasta casi casi el ritual en buena medida se parece muchísimo y más se parecía en aquel entonces así que no había tanta diferencia para el pueblo llano entre el catolicismo ordomano y el anglicanismo había cambiado el papa que pasó a ser el propio rey y algunas cuestiones teológicas menores pero vamos no era una diferencia radical ni muchísimo menos como había sucedido en otras partes de Europa por ejemplo en las zonas calvinistas o allá donde habían triunfado los anabaptistas que terminaron por mandarles al otro lado del océano atlántico bien una de las cosas que vemos aquí es que no hay miedo porque consideran que Jacobo es temporal es un hombre de más de 50 años que lo que tiene es una hija a la que han casado con un príncipe protestanto como es Guillermo de Orange el holandés y ya está es decir que en unos pocos años morirá 50 y tantos años en el siglo XVII era una edad provecta y todo volverá a la normalidad pero sucede algo que no estaba previsto y es que en 1688 nace un príncipe llamado Jacobo Francisco Eduardo bien tenía tres nombres vamos a quedarnos con Jacobo Francisco que este es un varón y que por lo tanto puede reinar en lugar de su hermana y es hijo de su padre que es católico y de su madre María de Módena que es también católica luego muchos empiezan a pensar que quizá Jacobo II no sea una excepción que empieza de que el catolicismo vuelve porque Jacobo Francisco era un niño y de una manera u otra unos años más tarde heredaría la corona y aquí es donde empiezan los problemas ¿no Lorena? bueno en realidad empiezan un poquito antes porque cuando ya llega al trono Jacobo en el 1685 después de morir su hermano Carlos comienza tiene buena posición buena fama la gente está contenta pero empieza a impulsar ciertos cambios pro católicos él obliga a declarar que está exento en cumplir el acta de prueba es decir esa que le hacía jurar la negación de la transustanciación y comulgar por el rito anglicano él ya no está sujeto a ello y además un año más tarde en el 1687 redactó la declaración de indulgencia perdón que suspendía las leyes que castigaban a los católicos y a otros discípulos esto asustó a los protestantes porque gracias a la renuncia o a declarar que no estaba exento de cumplir el acta de prueba pudo empezar a colocar altos cargos políticos que antes estaban ocupados por protestantes empezaron a ocuparlos católicos destituyendo a los que ya estaban por ejemplo en la universidad de Oxford y en el ejército fueron admitidos en altos cargos católicos y esto ofendía a los protestantes de hecho también la iglesia se vieron en una situación criticada perdiendo privilegios algunos se negaron a leer esta declaración de indulgencia desde los cúlpitos y cuestionaron la decisión del rey con arrestados y curgados y bueno todo ello empezó a provocar cierta inquietud ya que ya había pero empezó a crecer esta inquietud empezó a perder los apoyos anglicanos que tenía bueno en esto hay una cosa Lorena en la declaración de indulgencia de Jacobo II que básicamente lo que viene a decir esa declaración es no solo se puede ser católico que ya en principio se podía sino que siendo católico puedes llegar todo lo lejos que quieras dentro de este reino es decir elimina esas restricciones que se habían ido poniendo bien la declaración de indulgencia básicamente es una declaración de tolerancia religiosa absoluta un edicto de tolerancia bien no solo es eso sino que lo favorecen los católicos y lo favorecen también algunos protestantes que no eran anglicanos por ejemplo William Penn que fundaría Pensilvania ahí viene el nombre que era cuaquero William Penn le apoya le apoya además de manera decidida un cuaquero a un católico frente a los anglicanos sí porque Jacobo en este punto realmente no no se ha estudiado mucho pero en este punto fue muy moderno porque intentaba no solamente ese perdón esa indulgencia hacia el resto de cultos y que hubiera libertad de cultos sino que intentaba también una apertura cultural y de tolerancia en la sociedad dentro a ver dentro de que estamos en el siglo XVII y que era un rey bastante próximo al absolutismo pero era mucho más moderno en esta visión mucho más que los parlamentarios y existían disidentes no solamente están los católicos y los protestantes enfrentados es que dentro del protestantismo había mucho protestante ya fueran gricanos o de otros cultos que no estaban de acuerdo con lo establecido la idea de que lo establecido no se podía cuestionar si lo hacía hacer asunto patriota ya había comenzado con los temas de religión pero aquí se agudizan aún más entonces incluso no católicos apoyaban al rey sí como el caso este de William Penn bien pero el problema real aparece él evidentemente tiene una serie de problemas con los anglicanos no tanto con los protestantes como hemos visto pero el problema real llega cuando se ve que la cosa va para más es decir que hay Jacobo II para rato y Jacobo Francisco Estuardo para más rato todavía vamos empiezan a temer que el catolicismo ha vuelto al Reino Unido y ha vuelto ya para quedarse después de siglo y medio de ensayo y error y que eso va a afectarles directamente por lo menos a los que están en la iglesia anglicana tanto a los parlamentarios que son anglicanos como a los propios obispos anglicanos es decir a toda la burocracia propia de la iglesia que había montado Enrique VIII y son los que empiezan a conspirar contra él sí en principio empiezan a cuestionar que la reina esté embarazada luego como ven porque había tenido muchos abortos y embarazos fallidos luego ya cuando ven que el niño nace inventan que no es hijo del rey que es un bebé que han puesto allí pero que en realidad no es ni de la reina ni del rey intentan una serie de historias que realmente no cuajan y al final lo que deciden es que Jacobo no puede seguir reinando y menos instaurar una monarquía católica como sería ya después con su hijo y deciden que es María la que debe ser reina y se ponen en contacto con Guillermo de Orange lo mejor es que reine María que es protestante y que venga Guillermo a sacarnos de este de este problema claro y tienen un problema ellos una memoria histórica muy reciente y es que en el año 1600 la década de 1640 se había metido en una guerra civil precisamente por ir a derrocar a un rey así que esta vez no quieren cometer el mismo error que ya digo lo tienen muy presente en la cabeza no olvidemos que el propio Jacobo II es hijo del rey al que habían derrocado de Carlos I está la cosa muy presente en la cabeza de todos y necesitan un repuesto inmediato y ese repuesto inmediato lo buscan en Holanda con la excusa de que está casado el estatus de los Países Bajos de las Provincias Unidas con la que ellos consideran que es la reina legítima que es María hija del propio Jacobo que mantendría además la legitimidad no se presenta ningún problema de legitimidad sí ellos lo que plantean es que bueno como Jacobo va por este camino vamos a ver que sea su hija la que reine y realmente por eso no es ninguna revolución realmente es un complot es una traición un golpe de estado realmente sí fue maquinada por siete parlamentarios uno de ellos obispo el obispo de Londres y decidieron reunirse en secreto y escribir una carta a Guillermo de Orange invitándole a venir con su ejército para salvar Inglaterra de modo que es lo que lo que hicieron que fuera un ejército extranjero quien depusiera al rey legítimo o sea un ejército que invadía Inglaterra y depusiera al rey legítimo pero claro esto era una tradición y escribir una carta de ese de ese de ese tono en ese tono y firmarlo era peligroso de hecho lo firmaron con símbolos y al ser una traición intentaron disfrazarlo de la mejor manera posible con el mayor interés posible disfrazarlo de una invitación de modo que un aliado prestara ayuda a un país en la parte Guillermo segundo por su parte perdón Guillermo todavía no sería Guillermo tercero de Inglaterra cuando se convierta en rey pero era Guillermo de Orange mejor dicho era príncipe era el estatuder que era algo así como el presidente de las provincias unidas y salvando las naturales distancias así es como se llamaba y éste tenía su propia agenda él esencialmente era un holandés y tenía sus propios problemas especialmente con Luis XIV de Francia que está en este momento 1688 en la cima de su poderío porque en toda esta historia Luis XIV también toma parte de hecho intenta apoyar al propio Jacobo segundo y le ofrece su ayuda sí Guillermo tenía sus propios intereses y de hecho ya había estado en contacto con uno de estos parlamentarios porque a él le interesaba que le invitaran para hacer toda esta invasión de manera legal y le interesaba por dos cuestiones no solamente porque uniéndose a Inglaterra ya terminaban con las guerras contra las provincias unidas y podían unificar todo el comercio sino que podía hacerse más fuerte para luchar contra Luis XIV que amenazaba las fronteras de las provincias unidas así que el interés de Guillermo realmente Inglaterra no era bueno el desembarca en Inglaterra en Cornwall no lo hace por el canal de la mancha es decir se va al otro extremo del canal y se planta allí creo que fueron 15.000 soldados holandeses y lo que desata en ese momento es esencialmente una guerra civil muy breve brevísima pero una guerra civil porque el propio ejército real de Jacobo II se encuentra entre la espada y la pared los que eran los que se habían reformado consideran que su candidato es Guillermo que es el holandés y que no es su rey que no es Jacobo II y a partir de ahí es donde se produce ya se sustancia el golpe sobre el terreno hasta ese momento habían sido todo conspiraciones pero ahí está el golpe que el golpe con las armas vamos Guillermo se dirige a Londres y destronan de manera literal a Jacobo II es decir se consuma el golpe de estado si el ejército no apoya realmente a Jacobo él desconfia cuando ha hecho varios intentos de enfrentarse al ejército de Guillermo llega a la conclusión de que no puede confiar en sus generales no encuentra un apoyo tampoco en la población Guillermo se ha preparado muy bien el camino ha hecho una gran propaganda y entonces la gente lo ve como un salvador apareció además como un gran espectáculo y se presentó no como un invasor sino como el liberador de hecho entonces bueno pues ni el ejército apoyaba a Jacobo ni su propia hija que estaba que estaba al lado de su marido entonces sí que hubo guerra civil pero no no fue en territorio inglés es una guerra de grandes batallas me parece que hubo un par de intentonas pero el ejército real no 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 echaba toda la carne en el asador para defender el ejército real de hecho buena parte de ese ejército se pasa al enemigo se pasa a los golpistas sí Jacobo realmente se encuentra solo y aunque recibe la ayuda del rey de Francia se ve muy desmoralizado y la rechaza o sea que tendríamos aquí Alberto trayéndonoslo al momento presente algo parecido a estos golpes de estado que hay en los países africanos en los que un general le da el golpe a otro general le quita parte de los soldados y luego lo apresa esto es lo que sucedía en la Inglaterra de finales del siglo XVII en efecto y lo curioso está y es algo que ya señalaba al principio de esta contra Lorena el hecho de bautizar a este golpe de estado como la gloriosa ese empecinamiento en buscar el adjetivo más pomposo que nos permita de alguna forma disfrazar lo que fue un acontecimiento pues menos dichoso de lo que uno pudiera imaginar que además es un concepto que sabemos en el caso de la historia de España tenemos un ejemplo parecido hay una revolución gloriosa más tardía en 1868 entonces que tampoco fue una revolución que cambiara absolutamente nada pero hay que ponerles adjetivos bollantes o pensemos que se llevó la campaña admirable de Bolívar en el caso de Hispanoamérica entonces utilizar adjetivos muy grandilocuentes que en realidad vienen a definir acontecimientos que son más limitados de lo que pensamos y en ese sentido la otra gloriosa la de España de 1868 también fue otro golpe de estado fue otro golpe de estado que destrona Isabel II eso es y que hay que ir corriendo a ver qué rey puede sustituirle por lo menos estos ingleses tenían ya atado tenían el recambio y en España hubo que ir a buscar en las cortes europeas quiénes sustituía pero en cualquier caso lo más llamativo es el problema en torno a la legitimidad y quizás sea el aporte a largo plazo más singular de esta revolución gloriosa el hecho de cómo generar una legitimidad porque claro podemos considerar que el hijo de Jacobo II Jacobo Francisco como cuenta Lorena que a lo mejor no es hijo del rey es un bebé se ha hecho católico está rompiendo las tradiciones que había establecido Enrique VIII y demás pero al final siempre quedará el rumrum de hasta qué punto son legítimos estos monarcas que tenemos aquí sobre todo cuando a comienzos del siglo XVIII se extinga los herederos de Jacobo II entonces cómo garantizar esa legitimidad va a poner en marcha todo un desarrollo de una literatura política donde Locke es uno de los representantes más significativos porque él escribe en sus tratados políticos precisamente al final de esta revolución teniendo que justificar todo lo que se ha hecho entonces es muy curioso porque Locke termina por decir bueno nos hemos peleado por una legitimidad derivada de derecho divino y no son derechos naturales entonces no nos preocupemos o sea no lo hemos hecho mal el golpe de estado está consentido porque no la fuente de legitimidad no viene de si es católico o es protestante la fuente de legitimidad es una cuestión de derechos naturales sociales pero incluso Locke no tiene ningún inconveniente en hacer un tratado sobre tolerancia religiosa y decir hay que ser tolerantes pero no al modelo de Jacobo II porque la tolerancia religiosa debe incluir a cualquier tendencia del mundo cristiano salvo a los católicos que estos son un tanto inquietantes y mejor a estos no los toleramos si básicamente si vamos a lo que es la filosofía política inglesa de principios del siglo XVIII es eso es menos mal que nos ha sucedido esto es decir la famosa revolución gloriosa este golpe de estado clarísimo que hoy ya he dicho adquiriría tintes africanos pero que consiguió crear una nueva legitimidad que es la de Guillermo Guillermo de cualquier modo Lorena una de las cosas que hace muy bien el guiamos dicho que tenía su propia agenda y su propia agenda era pelearse con Luis XIV con el que llevaba peleándose bastante tiempo también se habían peleado los holandeses con los ingleses de hecho Jacobo II guerrea contra los propios holandeses años antes estaba en esa zona del mundo en esa zona de Europa el canal de la mancha estaba muy revuelta en aquel entonces bien aparte de eso lo que consigue es hacerse no solo con las casas de los ingleses cuando ya desembarca sino también con las almas llega con una campaña de imagen de propaganda podríamos decir los holandeses eran expertos en ello ya en el siglo XVII fastuosa manda imprimir panfletos y entregárselos a las gentes traducidos debidamente al inglés ¿no? sí invirtió muchísimo dinero en imprimir miles de copias de su versión de la historia y poder ya asegurarse una entrada lo más tranquila posible entonces tampoco después le costó mucho convencer al ejército o a las personas de Londres porque ya había hecho ese trabajo previo y bueno como además Jacobo huye pues ya tienen todo a su favor porque dicen que ha abdicado de facto y ya pueden nombrar a María como la reina sucesora y legítima por supuesto bueno la campaña de propaganda fue tremenda no solo mandó imprimir ya digo como nos comentas miles de copias de su explicación de lo que había pasado lo cual está esto viene a demostrar que esto de las fake news no es cosa de ahora lo han hecho los seres humanos en todo tiempo y condición solo limitados por la tecnología de cada época en este caso cuando él entra a Londres entra poco menos como Alejandro Magno ¿no? una cosa así diciendo por fin estoy aquí ¿no? y se encarga además de una puesta en escena muy cuidada entra con africanos traídos desde África entra él sobre un caballo blanco ¿no? con plumas en el casco como si fuese un general de la antigüedad ¿no? sí, entró con 200 soldados con armadura y caballos holandeses que bueno pues son grandes los africanos también con sus ropas típicas y de allí el caballo blanco con plumas en el casco entró ya digo como un salvador que venía pues a liberar a Inglaterra y el país de un tirano y de un monstruo y entonces el teatro fue espléndido porque consiguió lo que quería que era que no hubiera en Inglaterra demasiado derramamiento de sangre y que le fuera todo muy fácil y muy fluido de hecho no quieren derramar la sangre del propio Jacobo porque le apresan Jacobo en este aspecto gestionó muy mal los tiempos primero piensa que no le va a pasar nada que eso son habladurías eso de que Guillermo de Orange le va a atacar luego cuando le ataca Luis XIV le envía el embajador le dice que si necesita ayuda Luis XIV se la manda sin ningún problema pero la rechaza pensando que se basta y se sobra para vencer a este ejército que le ha desembarcado en Cornwalles y que se dirige a Londres luego ve que efectivamente no puede combatirlo manda a su mujer al continente es decir a María de Módena para que no la maten con el niño evidentemente con Jacobo Francisco y él se queda en Inglaterra pensando que tiene todavía alguna posibilidad no la tiene por supuesto y le capturan le capturan los rebeldes le captura Guillermo de Orange y le perdona la vida le captura y escapa lo que hace pensar que realmente no tenían mucho cuidado con su seguridad y entonces logra escapar porque parece ser que le dejaron escapar a Guillermo no le interesaba hubiera hubiera problemas con el rey porque tampoco creo que quisiera matarlo iba a ser una responsabilidad entonces para no cuestionarse para no plantearse que haga con él lo mejor es que se vaya que se escape y ya está él se puso a refugio en Francia con Luis XIV junto a María de Módena que por cierto una mujer mucho más joven que Jacobo II tenía 20 o 30 años casi 30 años menos que él y no solo le hizo un hijo creo que le hizo 5 o una cosa así vamos que es muy probable por no decir prácticamente seguro que Jacobo Francisco era realmente hijo suyo a pesar de las habladurías y la propaganda que habían soltado contra él bien una vez ya han conseguido conquistar el poder el poder realmente no lo ha conquistado Guillermo es decir Guillermo no se hace proclamar rey de Inglaterra ni de Escocia él simplemente le devuelve el poder al parlamento y el parlamento se encuentra con ¿qué hacemos ahora con esto? y le ofrecen la corona a María y a Guillermo sí le ofrecen la corona ambos aceptan al principio el parlamento no quiere que Guillermo sea rey pero María dice que bueno van a ser reyes los dos se definen los límites del poder de María y de Guillermo y también sus deberes en el acta de derechos y bueno definen una serie de cosas las leyes no se pueden constituir sin aprobación del parlamento los protestantes por supuesto van a ser superiores en la ley y prohibían a un católico tomar la corona a Guillermo esto pues ya decimos que no le importaba demasiado porque lo que le importaban eran las provincias unidas y el comercio así que los conspiradores en realidad tuvieron la monarquía que querían es una monarquía mucho más débil y mucho más controlada pero es que a Guillermo realmente tampoco le importaba y entre tanto la emprendieron contra el predecesor al que habían querido mucho y luego pasó a ser una suerte de tirano sí lo pintaron como si fuera un tirano y encima ilegítimo por católico y de nuevo esta importancia de sentirse legítimos y demostrarlo a los demás entonces tenían que convencerse de que Jacobo había sido muy malo para poder convencerse también de que la llamada de Guillermo para invadir el país era lo que tenían que hacer y estaba bien hecho bueno aquí hay una cosa que los que defienden la revolución gloriosa y dicen bueno es que era imprescindible una de las cosas que había hecho Jacobo poco antes del destronamiento era cerrar el parlamento y gobernar por decreto porque veía que el parlamento era una jaula de grillos y que no había manera de entenderse con él es decir había hecho lo mismo que su padre y eso lo utilizan para acusarle de tirano sí porque bueno él ve que va perdiendo los apoyos que tenía de los Tories va perdiéndolos y al final él con esta pérdida intenta suplirla aliándose con más católicos y con más disidentes y entonces al final decide cerrar el parlamento y entonces claro a la llegada de María y de Guillermo dicen se piensa o piensan ellos pensaban ellos que era el primer paso hacia una monarquía constitucional y una democracia parlamentaria bien esa es una pregunta que no olvides que la teoría política siempre habla de esta revolución de la gloriosa como el origen el germen de la monarquía constitucional y la democracia parlamentaria posterior digamos que todos los demócratas del mundo se lo tienen que agradecer a los ingleses por haber destronado a Jacobo II y haber traído a Guillermo de Orange y a María Estuardo bueno en realidad bueno con el tiempo llegó la democracia real y se asume que fue este el primer paso pero en realidad podía haber sucedido cualquier cosa entre medias y haber ido por otro lado porque no tenía nada que ver el gobierno parlamentario de aquel entonces con la democracia que entendemos hoy bueno aquí hay una cuestión muy interesante y es que en efecto tal como estábais comentando vosotros lo que la propaganda ha hecho de la revolución gloriosa inglesa es esa visión de afortunadamente Jacobo II fue derrocado y gracias a eso se pudo implantar el modelo de la monarquía parlamentaria que tenemos hasta hoy seguro que después Lorna lo comentará más por extenso cuando muere Jacobo II su hijo Jacobo Francisco en manos de sus partidarios Jacobo III va a intentar varias veces recuperar el trono y ya con la familia Hanover instalada como reyes de la Gran Bretaña y lo curioso está en que en esas intentonas siempre lo vamos a ver como estos malvados absolutistas que vienen a pelear contra esta maravillosa monarquía parlamentaria con lo bien que lo hemos hecho entonces visto desde ese punto de vista parece que las piezas encajan gracias a la revolución gloriosa hemos creado esa monarquía parlamentaria y los Jacobitas no son más que el último resto que queda de este empecinamiento de los absolutistas por controlar el poder marginando la democracia y demás claro en este relato tan hermoso lo que viene a romperlo fue la independencia de Estados Unidos entonces si tan parlamentario tan democrático tan bien organizado era el modelo inglés porque los futuros estadounidenses decidieron rebelarse contra ese modelo idílico de gobierno en aquel momento era algo impensable la independencia de Estados Unidos falta todavía casi un siglo pero vamos lo que no es impensable es que los defensores del rey Jacobo se defiendan y es donde nacen Lorena su movimiento político que tuvo una vida muy larga que sobrevivió al propio Jacobo llamado los Jacobitas los Jacobites en inglés que se mantienen bueno dan muchos problemas en la última década del siglo XVII pero luego a lo largo de todo el siglo XVIII hasta mediados de siglo tranquilamente especialmente en Escocia y las guerras contra los Jacobitos fueron muy sangrientas así que aquí no hubo una transición pacífica ordenada y consentida como los Locke y compañía vienen a decirnos ¿no? sí es verdad ellos intentaron exponerlo y a lo largo del tiempo después del 1688 trataron de de contarlo una y otra vez que este cambio había sido muy ordenado y pacífico pero la verdad es que si bien en Inglaterra no hubo derramamiento de sangre aunque bueno hubo casos evidentemente y además hubo un par de batallas y sí pero no hubo una guerra sangrienta así que lo hubo en Irlanda y en Escocia porque como decimos los Jacobitas apoyaban al rey y aunque el rey ya no estaba continuaron la lucha contra Guillermo en Irlanda hubo varias batallas la batalla de Boeing y alguna otra que quedaban totalmente aplastados Guillermo vencía con bastante facilidad pero ya no solo en Irlanda también en Escocia distintas batallas incluso ya más tarde en 1692 terminaron con un clave entero que no había acudido al juramento de obediencia y en fin a pesar de que en Inglaterra es verdad que no había habido esa guerra en aquellos sitios donde la propaganda no había calado no había sido tan exitosa así que hubo un enfrentamiento y un armamiento de sangre así que vemos británicos matando británicos por un rey extranjero y no solo eso es que en Irlanda por ejemplo los enfrentamientos entre católicos y protestantes se alargaron hasta se han alargado hasta hace nada hasta el siglo XX hemos tenido un siglo XX bastante sangriento y bastante enfrentado y hoy día se llevan bien así que bueno ordenado y tranquilo a lo mejor en Inglaterra pero en otros sitios no pero incluso pensando en las revueltas jacobitas del siglo XVIII hay una que quiero traer aquí a colación que la última que se produce en Escocia la de 1745 donde los seguidores de Jacobo III o de Jacobo Francisco logran desembarcar en Escocia se enfrentan a las tropas realistas llegan a derrotar en un primer momento a las tropas realistas además muy cerca de Falkirk que los que se han apasionado desde el cine recordarán que en la película de Breivhar es uno de los sitios donde los escoceses ya habían derrotado a los ingleses siglos atrás y al final terminaron por ser derrotados lo llamativo de esta última levantamiento jacobita de 1745 por tanto estamos hablando de una generación antes de la independencia de Estados Unidos es que la vivieron en sus carnes personajes como David Hume o Adam Smith entonces cuando leemos a Adam Smith y de repente este Adalí de la libertad absoluta le encontramos defendiendo ciertas necesidades de un estado fuerte que sea capaz de enfrentarse a problemas graves es porque lo vivió en sus carnes o sea él vio como el ejército jacobita pasaba por Escocia ocupaba el lugar hubo que enviar tropas desde Inglaterra para combatirlos es decir que Adam Smith no es un señor que vive idíricamente en la campiña tomando el té todos los días a las 5 de la tarde sino que en un momento de su vida tuvo que ver como una guerra civil azotaba la Escocia en la que él vivía y que puede explicar algunas de las cuestiones en las que él defiende el estado y a la corona en sus libros entonces de nuevo el problema está en que nos lo han vendido como la gran reacción absolutista y quizás lo fuera pero al final que Estados Unidos 30 años después de la última revuelta jacobita termine por independizarse muestra que había todavía una serie de desequilibrios en este modelo supuestamente exitoso después de la gloriosa que hubo que seguir haciendo muchísimos ajustes hasta llegar a lo que tenemos hoy que parece que es heredero directo de la gloriosa bien es que aquí como bien nos comenta Lorena hubo mucho de propaganda y cuando digo propaganda es propaganda en sentido estricto porque Guillermo de Orange invirtió mucho en propaganda tanto en propaganda escénica presentándose en Londres con aquellos soldados africanos y el caballo blanco el penacho de plumas como propaganda escrita a través de panfletos pero ahí no se detuvo el tema de la propaganda es decir a partir del siglo finales del 17 ya en el siglo 18 es cuando se le denomina a este golpe de estado a este pronunciamiento nunca mejor dicho seguido de una invasión aquí tenemos otro elemento cuando dicen es que el Reino Unido no ha sido invadido nunca con éxito desde Guillermo el Conquistador en 1066 en 1688 y una invasión de un ejército extranjero no lo olvidemos es la última invasión exitosa de un extranjero no es tan lejana en el tiempo no hay que irse al siglo XI hay que irse a finales del siglo XVII sí es que bueno la propaganda como dices ha funcionado ha funcionado siempre en ese sentido muy bien y continuó después de de la muerte incluso de Guillermo continuó en el siglo XVIII aparecía esta gloriosa ya como parte de la historia los conspiradores eran héroes y de hecho el lugar donde había sido como una especie de bodega en una casa el lugar donde se había planeado todo este este complot que este golpe de estado llegó a ser lugar de peregrinación porque ellos entendían que ya la paz y la prosperidad y el establecimiento de la monarquía constitucional se había presentado como consecuencia directa de esta revolución gloriosa de hecho eso es lo que ellos pretendieron durante todo el siglo XVIII esto era un discurso que continuó y fue calando y además a finales ya del siglo Luis XVI en Francia fue guillotinado por revolucionarios lo que les hizo considerar que ellos lo habían hecho muchísimo mejor un siglo antes y sin violencia bueno no fue así pero lo que había trascendido es que no había habido derramamiento de sangre y entonces fue celebrada esta esta gloriosa como símbolo de los valores pero de los valores británicos pero también de su superioridad frente a otros países que lo habían hecho peor de hecho toda la mística de la historia británica se construye sobre ello durante dos siglos sí porque continúa durante el siglo XIX están seguros de haberlo hecho muy bien y luego además les fue todo muy bien con la revolución industrial y el imperio y los historiadores consideraron que fue la gloriosa al comienzo de todo este éxito se empezaron a publicar libros a favor de este discurso como el libro de la historia de Inglaterra que publicó Macaule que bueno se extiende toda esta idea de que gracias a Guillermo lo habían hecho muy bien los WIC al lado de los liberales en el parlamento la era victoriana era demócrata y solo fue era posible gracias a la y bueno este discurso continuó de hecho se mandó se mandó a decorar en Westminster el interior de Westminster con pinturas contra Jacobo y a favor de los contrarios esto es todo todo propaganda esto consolidó esa idea patriótica de nación superior y diferente al resto porque se había adelantado a su tiempo y había tenido el éxito consecuente y esto lo compraron varias escuelas intelectuales pensando bueno es que los británicos supieron hacerlo a tiempo mientras que los franceses o los españoles o los alemanes esperaron mucho más y claro se enfrentaron a pues eso a revoluciones a todo tipo de trastornos desórdenes sin quedar en la cuenta que al imperio británico le ayudó mucho el hecho de ser un imperio y el primero en industrializarse sin ello probablemente hubieran tenido los mismos problemas de infancia de modernización que tuvieron los españoles o los propios franceses sí esta idea además ha continuado y en el siglo XX todavía se consideraba así luego ya bueno a partir de los años 80 ya se pone en duda y cuando se han hecho reuniones o bueno se han celebrado los aniversarios en el parlamento de la gloriosa pues ya ha habido personas que han dicho bueno a ver en realidad no era una democracia porque no no podemos pensar que era una democracia como la de hoy en día todo esto hay que cuestionarlo entonces bueno ya empieza a haber una serie de planteamientos nuevos o de cuestionarse este discurso en los ambientes académicos por lo menos pero esto ha sido una idea que se ha extendido y hasta hoy día la verdad prácticamente era lo aceptado bueno aquí hay un problema en la historiografía es tratar de entender cuál es la razón que provocó que Inglaterra fuera exitosa económicamente que se pusiera en marcha esa revolución industrial exitosa en la segunda mitad del 18 y todo el siglo XIX que convirtiera a Inglaterra en esa potencia mundial que fue en ese siglo XIX entonces es cierto que en la historiografía tradicional lo que se considera es que el punto de partida es la creación de este modelo político más liberal que incentivó el desarrollo económico posterior del siglo XVIII y del siglo XIX pero tal como estamos viendo hoy hay una serie de elementos que sin embargo no podemos olvidar ya tuvimos ocasión cuando hicimos la contrahistoria con Fernando sobre la revolución industrial como mostrábamos que la ventaja principal que tuvo Inglaterra sobre otros procesos de intentos de industrialización previos como el de los Países Bajos en el siglo XVII o la Pro Vitali en el siglo XIV es que en el siglo XVIII Inglaterra dispuso de un mercado donde colocar su producto industrial que no habían contado en los siglos previos que es el mundo hispanoamericano que fue lo que hizo que realmente aquello fuera exitoso a partir de ahí el hecho de tener esta realidad política diferente facilitaba la industrialización y entonces ya teniendo el mercado se pone en marcha pues yo quise insistir en esa idea de que primero como tú estabas explicando Lorena nos lo han vendido como una transición pacífica bien es cierto que antes de La Gloriosa ya habían tenido ocasión de cortar la cabeza a un rey y tener una guerra civil y tener un dictador como Cromwell entonces bueno los prolegómenos de La Gloriosa habían sido un tanto violentos pero como estábamos explicando hoy después de La Gloriosa la revolución jacobita son tres guerras civiles a lo largo de la primera mitad del siglo XVIII en Gran Bretaña o sea no estamos hablando de que la cosa se resolvió intercambiando unas cartas sino que hay tres guerras civiles que como como estamos contando hoy probablemente muchos de nosotros con la escucha nunca se han parado a pensar oye pues es cierto estos tipos estuvieron sometidos a tres guerras civiles pero incluso Lorena ha señalado algo muy interesante y es que hay otra guerra interna larvada que va a pervivir hasta el siglo XX que es el problema de Irlanda entonces no supieron resolver ese problema en Irlanda y ese problema en Irlanda genera una conflictividad en la isla de Irlanda que de nuevo recordemos que es algo que se empieza a conseguir resolver a finales del siglo XX pues en 1998 y no se ha resuelto del todo ahora mira como están con el tema del Brexit la salvaguarda irlandesa y demás pero vamos que ha habido muertos en Irlanda por estas cuestiones hasta hace nada hasta hace apenas 20 años con lo cual lo llamativo está en que nos han vendido una historia política exitosa que cuando paramos a mirarnos a lo mejor no es tan exitosa y que tenemos que vincular la otra parte del éxito que es la económica a otra circunstancia que no es tanto este desarrollo político que pudo apoyar pero que sin ese mercado del 18 en Hispanoamérica que tuvieron la suerte de contar pues no habría ido más adelante entonces claro sin el éxito económico no estaríamos hoy hablando de la trascendencia de la gloriosa porque entonces habíamos dicho no hombre la gloriosa no funcionó porque hubo las guerras civiles y demás yo sé que los hubiera en historia no existen pero hay que ser muy cuidadoso de quizás enfatizar como causa de un efecto el éxito económico de la Inglaterra en el siglo XIX en esta revolución gloriosa que a lo mejor hay que como estamos viendo hoy matizar muchísimo bien Lorena si tuviéramos que sacar un par de conclusiones así rápido abuela pluma de la revolución gloriosa de este golpe de estado exitoso con cambio de rey incluido y con cambio también no solo de rey sino de religión porque ya el catolicismo no volvió a levantar cabeza en aquella isla aquellas islas aunque en Irlanda se mantuvo hasta el momento presente pero por lo menos en Gran Bretaña ¿qué conclusiones principales sacarías? Bueno primero en mi opinión se implantó una idea que iría profundizándose o enraizándose más y más en la mentalidad colectiva la idea del establecido o de lo establecido que lo establecido no es cuestión esto de ir contra lo establecido no está bien y eso es algo que se mantiene hoy día en la mentalidad británica eso creo que fue un éxito de la gloriosa pero al margen de eso como dice Alberto creo que establecer un éxito comercial fue el gran éxito de la gloriosa dejando a un lado bueno que consiguieron cambiar la dinastía y el triunfo de los parlamentarios y la iglesia anglicana estos cambios en las relaciones con la India y con las colonias americanas fue difícil para el comercio y esto a su vez para la revolución industrial y el comercio yo creo que bueno dicen que sin la gloriosa Inglaterra no hubiera tenido la posibilidad de la revolución industrial yo creo que como dice Alberto posiblemente sin la gloriosa no hubiera habido esta posibilidad comercial incluyendo el contrabando que bueno creo que hicisteis lo mencionasteis también en alguna contrahistoria contrabando con América y como opina Alberto yo creo que estoy de acuerdo porque creo que lo hemos visto a veces trabajando juntos sin el contrabando no hubiera habido esa revolución industrial es decir la posibilidad de poder comerciar fue lo que trajo la revolución industrial y esta posibilidad de comerciar vino con la revolución gloriosa en el aspecto político lo que si tenemos y en esto estoy al 100% de acuerdo contigo es que la revolución gloriosa fue la última revolución ya está no hubo ninguna más al menos en el suelo del Reino Unido si hubo otra en las colonias norteamericanas pero no en el Reino Unido no pasaron los ciclos revolucionarios que se abrieron en la Europa continental a partir de 1789 es decir justo un siglo después porque la revolución gloriosa es en 1688-89 la revolución francesa 100 años más tarde 100 años exactos bien esto lo que les deja es una suerte de élite revolucionaria que es el parlamento que se mantiene hasta el día presente y que no permite salirse de ahí la revolución ya está hecha ya tenemos el parlamento luego no hay nada que cambiar aquí lo que tuvimos que cambiar ya lo cambiamos en su momento sometimos al rey desde entonces el sistema se fue poco a poco modulando hasta alcanzar pues una democracia parlamentaria que es lo que hoy es el propio Reino Unido evidentemente no tienen el mismo sistema que tenían hace tres siglos pero vamos que eso sí les dio estabilidad eso es indiscutible que no tuvo la Europa continental en el siglo XIX sí es verdad yo creo que el cambio de una institución parlamentaria digamos una monarquía más parlamentaria bueno hizo que la corona perdiera control tuviera más beneficios pero efectivamente perdió ese control y entonces a cambio de libertades y demás y entonces pues no llevó a unas revoluciones futuras como ha sucedido en otros países esto evidentemente esta estabilidad seguramente se hubiera visto desestabilizada nunca mejor dicho en el caso de que el desempeño económico del país no hubiese sido tan bueno a partir del siglo XIX ya en el siglo XVIII es decir sin esa expansión ultramarina que protagoniza Inglaterra y luego ya posteriormente el Reino Unido en torno a mediados del siglo XVIII primero a costa de Francia y luego a costa de España es decir que cuando dos siglos después de la revolución en 1888 el año por cierto en el que ya que el destripador hizo sus fechorías en Londres Inglaterra se había convertido ya convertía en el Reino Unido se había convertido en la potencia dominante pero con mucha diferencia sobre la segunda y en parte no en todo pero en parte se lo debían a lo que había sucedido dos siglos antes sí bueno muchas veces cuando cuando juzgamos el éxito actual en la historia en un punto del tiempo y dijimos estamos en un momento muy exitoso echamos la vista atrás y es porque buscamos un punto de partida pero realmente el éxito bueno es ese punto de partida porque ahora mismo estamos en un momento exitoso y parece que nos ha ido bien pero podría haber pasado un montón de cosas hubiera habido muchos cambios y hubiéramos encontrado lo opuesto al éxito y entonces no buscaríamos ningún punto de partida de ningún éxito entonces muchas veces es muy difícil decir cuándo empieza el momento en el que se empieza a forjar un éxito es porque como decía como comentaba antes Alberto estamos en democracia en el mundo occidental y porque como dices tú ellos tuvieron el éxito comercial y el éxito del imperio y entonces han buscado un punto de partida pero si no hubiera sido así nos hubieran convertido en potencia económica pues no hablaríamos de ningún punto de partida de nada los imperios suavizan el bienestar económico en general suaviza cualquier tipo de problema político recuerda que la propia España pasa aproximadamente tres siglos en paz casi absoluta con algunas revueltas alguna guerra como la de sucesión y pare usted de contar de hecho los siglos de las guerras son en el extranjero pero no son dentro de la propia España ni hay cuestionamiento ninguno hacia la corona ni hacia el propio sistema los cuestionamientos empiezan a partir del siglo XIX cuando ya sabes aquello de si no hay harina todo es moína pues a los ingleses les pasó exactamente lo contrario eso es sí yo creo que es algo así ellos se cuestionan qué éxito tenemos bueno pues vamos a buscar las razones de por qué las razones ahora es mucho más fácil verlas con tiempo y echar la vista atrás y uniendo un montón de información pero durante el siglo XVIII XIX sobre todo pues constituyeron un discurso que bueno le sirvió a ellos en ese momento pero bueno ahora hay que cuestionarlo y cuando nos pasan o estamos en un momento menos bueno pues también nos cuestionamos las cosas y supongo que aquí si la cosa no cambia empezará empezará a pasar también en el Reino Unido ya veremos bueno el Reino Unido después de la pérdida del imperio que fue muy rápida a partir del final de la Segunda Guerra Mundial tuvo también su crisis de identidad a partir de los años 50 de bien y ahora qué hacemos esto se ha acabado después de dos siglos y tenemos que en cierto modo reinventarnos es de hecho cuando entran en la Unión Europea posteriormente pero no se terminan de reinventar del todo en Inglaterra una de las cosas que he podido observar y es un país que conozco bien es una afición por la historia desmedida mucho más que en cualquier otro país que conozca más que en Alemania más que en España si vas a una librería allí te encuentras toneladas de libros de historia básicamente historia británica aunque por supuesto también les interesa la historia de otros países y una de las cosas que ves es que están tratando de explicarse lo suyo continuamente sí hay dos cosas que les gusta la jardinería y la historia y es verdad es encantador porque todo el mundo sabe jardines y todo el mundo sabe historia pero es cierto que sobre todo intentan entender su propia historia creo que ese cambio que tuvieron que hacer a lo mejor después de la guerra de la segunda guerra mundial o los años 50 60 que tuvieron que cambiar porque los tiempos habían cambiado pero la mentalidad de los dos siglos anteriores o dos siglos y medio anteriores todavía todavía está muy enraizada en toda la sociedad bueno es una historia de éxito Lorena es decir cuando se están construyendo los estados nación en toda Europa en el siglo XIX lo que nos encontramos es que algunos tienen que explicar un fracaso caso de España por ejemplo en buena medida caso de Francia otros acaban de nacer como tal caso de Alemania o Italia y en el Reino Unido pueden decir nuestra nación nuestro estado nación es el más exitoso de todos eso es ellos se alarran esta historia o sea mantienen esta idea y esta mentalidad que a nosotros a lo mejor nos choca porque nos hablan del imperio y pues el imperio ya terminó y ha pasado un montón de tiempo desde la segunda guerra mundial y bueno vemos un mundo un poco distinto al que ven ellos pero efectivamente es eso llevan dos siglos y medio siendo los exitosos o digamos la potencia occidental entonces como digo esa mentalidad todavía existe ya empieza a haber muchas críticas entre los académicos y empieza a funcionarse muchas cosas pero todavía va lento bueno pues aquí ya vamos a terminar porque llevamos más de una hora Lorena me quedaría otra hora hablando tranquilamente contigo y con Alberto con Alberto voy a seguir porque estamos aquí liados con un libro que estamos escribiendo a dos manos a cuatro manos mejor dicho y nos queda todavía todo el día por delante de redacción así que te agradezco muchísimo Lorena que nos hayas acompañado hoy a vosotros yo encantada siempre feliz de estar aquí yo también quiero agradecer a Lorena que mientras la estaba escuchando aquí platicar con Fernando me estaban surgiendo un montón de reflexiones al hilo de lo último que yo había dicho con qué facilidad podemos utilizar la historia de una manera sesgada y justificar cualquier acontecimiento presente que queremos forzar y estaba pensando cuando Fernando decía un siglo después de la gloriosa en Francia le cortaban la cabeza al rey Luis XVI claro no solamente es el caso de Francia también pensando en nuestros contraescuchas hispanoamericanos si nos han contado que la historia inglesa es yo hago una revolución una revolución que pone fin a un tirano establezco un nuevo modelo político donde tal como explica Locke la legitimidad sale de los derechos naturales que tiene el pueblo por el hecho de ser seres humanos y a partir de ahí soy exitoso económicamente como es posible que yo hago una revolución pensemos en el proceso de independencia que hace 200 años vive Hispanoamérica acabo con el tirano que está en España pero no le corto cuello porque está en España coloco un modelo político en el que me baso en los derechos naturales de los ciudadanos y no tengo éxito a lo mejor porque la lectura del historiano era la correcta entonces no entendieron que el éxito económico en Inglaterra no era fruto de una revolución política claro no es tan mecánico eso es entonces claro seguimos queriendo hacer la mejora de nuestros países imitando un modelo a partir de una lectura que probablemente sea incorrecta de cómo se desarrolló ese modelo efectivamente pues nada lo dicho Lorena muchas gracias gracias a ti también Alberto por estar acompañarnos hoy esto de las contra historias a tres me encantan porque hay tres voces que siempre serán mejor que dos y por supuesto mejor que una bueno queridos amigos pues con esto nos despedimos pues hasta la próxima contra historia que sea la semana próxima y si no hasta mañana que tenemos el contraplano hasta mañana amigos y si no hasta mañana